En esta ocasión estamos en una F-150 El detalle que tenemos es que no prenden las intermitentes de la parte trasera Ahorita les voy a mostrar y vamos a resolver ese problema Vamos a necesitar de una llavecita de 9.16 Y quizás un foco Bueno, estas dos torquitas las vamos a quitar El foco todavía se puede cambiar o quizás el cablerío esté dañado Bueno, ahora lo vamos a jalar hacia acá La mireamos Tanto como la parte de arriba como la parte de abajo De esta forma sale Lo único que tiene son estos pequeños topecitos que son los que entran acá Y vamos a quitar Vamos a quitar este de acá Lo vamos a girar hacia un costado Como se dan cuenta, al parecer está fundido Entonces Vamos a ver si con el simple hecho de cambiarlo Pues ya solucionó este problema Bueno, como pueden darse cuenta Ya está funcionando El problema nada más era el foco Bueno, como pueden darse cuenta Bueno, como pueden darse cuenta Bueno, como pueden darse cuenta Y ya está funcionando Bueno, como pueden darse cuenta Bueno, como pueden darse cuenta